34, primer tiempo, 0 a 0 y tendremos el primer hurner del partido a nuestro favor. Punta derecha del ataque, si fuera el centenario diríamos América y Amsterdam. Cruza toda la cancha Federico Valverde para levantar, punta derecha, pierna derecha. En el área Cavani, en el área Josema y me encanta para Sebastián Cuates que también va a buscar. Hace este vecino, atención, transmite tuya y mía, 34, primer tiempo, 0 a 0. Vendrá Valverde con el centro, Federico y el centro Cavani, tapó el arquero, pelota en el área, está gol. ¡Gol! ¡Gol, vecino! ¡Gol! 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 ¡Uruguaya! Valverde levantó gran córner al primer palo, Cavani pateó con la cabeza. Calavera la encontró y en el rebote, no sé si fue vecino. No sé si fue Josema. Llegaban los dos a la vez y uno de los dos la empujó. ¡Otoledo, San Jacinto, pero de canelones al mundo! ¡Uruguay, uno! ¡México, cero! Creo que en definitiva fue Josema. En un partido trabado, la vieja y querida pelota quieta. Generada por Pelistri, que tocó dos pelotas y fue el más desequilibrante en estos primeros 35 minutos. Ejecutada con maestría por parte de Valverde, que la pone en el lugar perfecto. Cavani con un gran cabezazo para complicar a Talavera. Y entre Josema y vecino, la termina mandando a guardar Uruguay con poco. Había sido algo más ofensivamente que México y está ganando un a cero. ¡Sacate la corbata ahora! ¡Sacate la corbata! Que Uruguay hasta patea bien las pelotas quietas y genera peligro. Peinada de Cavani, gran atajada del arquero. Para mí fue vecino. Lo festejaron los dos, habrá que ver a quién se lo dio el árbitro. No me importa quién lo hizo. Pelistri hasta ahora, la figura de Uruguay. ¡Golazo de Cololo! ¡Willy arrancó con todo Pelistri! Por derecha Facundo se metió en el área centro de la muerte. Cavani, golazo. El segundo en 15 segundos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! 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 ¡Uruguay! ¡El matador Edinson Roberto Cavani! ¡Tra gran corrida de Pelistri otra vez! Centro de la muerte de Facundo que llegó hasta el fondo. Notable vecino como abrió las piernas. Y literalmente en 14 segundos del complemento Uruguay encuentra el segundo. El hoy capitán Cavani dice Uruguay 2. ¡México 0 en Phoenix, Arizona! Hay jugadores que son mejores que Pelistri en este plantel, por supuesto. Hay jugadores de mejor pie también. Hay jugadores más talentosos para la creación de fútbol. No tengo la menor duda. Ahora no hay ninguno que sea más desequilibrante que este Pelistri. Con confianza se la juega en el mano a mano, ganan velocidad, está con confianza, participó de todas las jugadas importantes. Una corrida extraordinaria en el arranque del segundo tiempo. Bueno el movimiento de vecinos sin tocar la pelota. Notable la definición de Cavani. Menos mal que te dejaste la tacorba. No digas esa cosa. Yo creo que el que quiere que Cavani no vaya al Mundial porque está viejo, que se calle la boca. El que quiere que Pelistri no juegue, que se calle la boca. Uruguay le tapa la boca a todo el mundo. ¡Golazo! ¡Dicololo! Tenemos un problema. Y acá viene Uruguay otra vez con el zorro para Cavani. ¡De lejos, Cavani, de lejos, Cavani, de lejos! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Ledio otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay otra vez el matador, otra vez Cavani! ¡Ahora de más lejos, pero también de primera la puso ajustadita contra el palo derecho de Talavera! ¡Nueve, segundo tiempo, Uruguay tres! ¡México cero, asistencia del zorro, gol de Cavani! Y hacía muchos años que no veía jugar Uruguay como está jugando en este segundo tiempo. El primer tiempo, normal. Lo que ha hecho Uruguay en estos pocos minutos, menos de diez, del segundo tiempo, parece que los hubieran tocado a todos con una varita mágica. Ni que hablar que a Cavani, toda la varita mágica del mundo. Difícilmente, con Araujo en cancha, que te da un montón de cosas, hubiera estado en el lugar que apareció el zorro Suárez. Le pusieron un pase extraordinario, pero él picó al vacío. Atacó el espacio. Sabía que la pelota iba a llegar ahí. Y llegó, y la tomó casi como puntero derecho. El pase que pedía la jugada, hacia atrás, con alguien que viniera de frente con panorama. Ese que venía de frente con panorama era Cavani, que otra vez, como en el primer gol, pero de manera distinta, define como los dioses para un 3 a 0 que está divino. ¡Golazo de Cololo! ¡Venía Jiménez con pelota!